la elección presenta. Miércoles 16 de septiembre. Verificada el día 6 de septiembre de 2015. Miércoles 16 de septiembre, aquí están las noticias. Sandra Torres del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza es oficialmente el segundo binomio presidencial que competirá con Jimmy Morales de FDC Nación por la presidencia del país el 25 de octubre. En 11 municipios de 7 departamentos se repetirán las elecciones para conocer al nuevo jefe Edil de esas localidades. Se llevará a cabo el próximo 25 de octubre luego de que el Tribunal Supremo Electoral declarara la nulidad especial de elecciones de corporaciones municipales. Manuel Valdizón se retira de la contienda horas antes de que el Tribunal Supremo Electoral confirmara que su partido no lograría llegar a disputar la presidencia. Sin presentar pruebas, sigue denunciando supuesto fraude. Esto es rechazado por los magistrados del TCE. Muchos aseguran que se retira derrotado. Y tras la renuncia de Valdizón y al oficializarse que su binomio presidencial quedó en tercer lugar, vicepresidenciable del partido líder Edgar Barquín pierde su derecho de antejuicio y queda arraigado. Tras solicitud del Ministerio Público, a Barquín se le señala de participar en lavado de dinero, asociación ilícita y tráfico de influencias. Maltecos celebran 194 años de independencia. Gran optimismo por vivir un 15 de septiembre diferente en un país que busca una verdadera democracia. El presidente Maldonado, desde casa presidencial, presenciaba el desfile. Damos desde muy temprano. Egipto se disculpa con el gobierno mexicano tras muerte de dos turistas a manos del ejército que buscaba derrotar células yadistas. Investigaciones para conocer los errores en esta operación continúan. Sigue creciendo el número de víctimas que tratan de buscar un refugio en Europa, una embarcación segunda y deja al menos 22 fallecidos. La crisis migratoria no cesa, los países europeos endurecen. El cierre de las fronteras se habla de la crisis migratoria más grande de los últimos tiempos. Hablamos del acontecer nacional en cuanto a la política. Así que pasa ahora entonces que Manuel Valdison anuncia su retiro y también ahora que se conoce que quienes pasan la segunda vuelta oficialmente son Jimmy Morales y Sandra Torres. Y en el plano del deporte nacional compartimos con ustedes Shela con el mejor ingreso y además hoy Mi Clan versus Antigua. Y en el plano internacional hablamos de la Champions League. Inicia la ronda de grupos. Arnold Schwarzenegger reemplazará a Donald Trump en el programa de la NBC El Aprendiz. Y sale a subasta el psicodélico automóvil de la legendaria Janice Joplin. No se olvida de donde se viene, es como un nieve, es tierra que te dio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Amanece en este maravilloso país después de celebrar el cumpleaños de Guatemala. Este es el celaje a esta hora de la mañana. Estamos comenzando este día, por supuesto, con 17 grados de temperatura. Esto es lo que nos indica el pronóstico a esta hora empezando muy tempranito como siempre. Y con mucho optimismo y con muchas ganas de decirle buenos días, Guatemala. Hoy es miércoles 16 de septiembre y para muchos es como arrancando de nuevo con este bello amanecer. Esas tonalidades que nos encantan, que nos llenan de energía y que nos dicen sí. Arriba, Guatemala. Listo para empezar entonces. Con mucho ánimo, con mucha energía. Por supuesto, hay mucho para compartir a lo largo de estas, bueno, varias horas que nos esperan todavía por delante. Gracias a todos los chapines que se levantan muy tempranito. Bienvenidos. Esto es BLM Noticias. Listos para empezar con toda la información como cada mañana. Con los temas relevantes. Anissa, buenos días, Ale. Buenos días, compañeros. Salud de Cristo, lo ven todos listos para empezar como amanecieron. La verdad es que contento. Feliz lunes. Buen descanso. Se parece el lunes, ¿verdad? Pero no, es miércoles. Eso es bueno todavía porque ya hay un par de días y volvemos a descansar. Hubo que reiniciarnos, pero cayó rico el descanso. Descansito con lluviesita, ¿verdad? Pero bueno. Lluviesita, pero saben que fue de esos días que no salí de mi casa. ¿Cómo se aprecian? Porque uno siempre está de arriba abajo y ayer fue la llama y sofá y televisión. Yo salí solo por hamburguesa. Ya salí a las redes, ¿verdad? Ya está lista. Ya para compartir los comentarios que todos desde muy temprano nos dan. Bueno, arrancamos esta mañana. Entonces, muchas gracias a la gente que nos acompaña y que nos sintoniza tan temprano. Esto es BLM Noticias. Y vamos a ver qué pasa con el clima porque es un tema interesante para los que están por salir de casa muy tempranito. Es noticia todos los días. Y para eso, de nuevo, le decimos buenos días a Lorraine, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lorraine? Buen día. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos en casa. Así es, estamos arrancando nuevamente esta semana, pero nosotros tenemos información de las condiciones del clima que compartir con ustedes para que salga muy bien preparado de casa. Les recordamos al inicio de esta semana que estará lloviendo aproximadamente por los próximos cuatro días. Y precisamente, sí, esas son las temperaturas y esas son las condiciones que tendremos para estos próximos cuatro días. Ponemos entonces en pantalla ya esta información para darle a conocer a usted cómo se encontrarán las temperaturas para toda la jornada. Hoy, miércoles 16 de septiembre, tendremos temperaturas máximas de 25 grados y también tendremos temperaturas mínimas de 16 grados. La temperatura actual es de 17 grados centígrados. Está amaneciendo a las 5 con 50 minutos y está anocheciendo a las 6 horas con 4 minutos. Tendremos unas probabilidades de lluvia del 100% para que usted lo tome en consideración. Para hoy, esperamos tormentas eléctricas por la mañana, cada vez más extendidas en la tarde. Las temperaturas incrementarán hasta los 25 grados y tenemos vientos de norte de 10 a 15 kilómetros por hora con probabilidades de lluvia, como le mencionábamos anteriormente, del 100%. Más adelante estaremos contándole cuáles son las temperaturas para todo el territorio nacional. Quédese con nosotros aquí en BLM Noticias. Muchas gracias, Lorraine. Parte de la información que tenemos esta mañana para ustedes, pero ya viene el primer cafecito de la mañana, ¿verdad? Junto con Prensa Libre, que la empezamos a repasar desde temprano. Prensa Libre presenta Portadas esta mañana muy temprano. Pacientes con cáncer carecen de tratamiento. 30 han fallecido este año. No hay quimioterapia por falta de fondos. Morales y Torres van al balotaje. El Tribunal Supremo Electoral confirma que segunda vuelta electoral se llevará a cabo el 25 de octubre. Y dos noticias más para compartir la foto y un titular más. Exactamente. El plano internacional. Refugiados se angustian por cierre de Europa y celebran emancipación de la patria. Jóvenes que participan en el desfile cívico pasan frente al Palacio Nacional de la Cultura en la Zona 1 como parte de las actividades conmemorativas de la independencia de Centroamérica. Sigue la información a esta hora de la mañana, por supuesto, con este tema. Crisis impacta en pacientes con cáncer. Tragedia se vive en sistema hospitalario de hace más de seis meses. En lo que va del año han muerto 30 personas entre niños y adultos. Ahí estamos viendo parte de todo este reportaje especial. Vale la pena verlo. Realmente es muy interesante lo que está ocurriendo porque hasta el viernes último 30 personas habían lamentablemente muerto este año por falta de tratamiento contra el cáncer. Y el reportaje revela cómo está la situación entre justamente estos pacientes que por falta de recursos han perdido la vida. ¿Qué más nos trae Prensa Libre esta mañana? Confirmado. Morales y Torres van al balotaje. Tribunal Supremo Electoral anula comicios en 11 municipios por conflictos. Jimmy Morales alcanzó el 23.99% de los votos y Sandra Torres 19.76%. Ahí vemos entonces ya los datos y los resultados de las elecciones presidenciales según los votos emitidos el pasado 6 de septiembre. Ahí tiene usted la información y además ordenan el arraigo de Barquín. Esto es lo que nos dice la información a esta hora del día. Nosotros tenemos otras noticias para compartir con ustedes. Congreso herido verá puntos claves. Sin acuerdos para elegir vicepresidente. Se espera la aprobación de ingresos y gastos para el próximo año. Tres acuerdos entre bancadas en el Parlamento para que se elija además al vicepresidente y se apruebe el presupuesto general, entre otros asuntos vitales que deben analizarse. Bueno, ya hablando justamente de la coyuntura política, un tema importante para comentar junto a todos ustedes esta mañana. Ya terminamos de repasar Prensa Libre y tenemos que nuevamente a través de las redes sociales hablar de esta coyuntura política que nos va sorprendiendo día con día antes de esperar los resultados. Valizón dice me voy. Exactamente y muchos dicen que se va derrotado, pero queremos saber qué es lo que usted piensa al respecto y por eso lanzamos esta pregunta. ¿Cómo cree que cambia el ambiente político luego de la renuncia al partido líder y de la contienda electoral de Manuel Valizón? Con un discurso que muchos escuchaban ayer, análisis de la coyuntura política más adelante en Viva la Mañana y usted puede contestar utilizando los hashtags que aparecen en pantalla. A hashtag BLM Noticias para los comentarios generales de todos los días y para específicamente el tema que hoy estamos hablando, hashtag RetiroValdizón. Cambia el ambiente político. Muchos dicen que hay alguna estrategia detrás de este retiro tan contundente de quien se perfilaba a inicio de año como favorito para ganar las elecciones y en una caída estrepitosa queda en tercer lugar, casi de tener el 46% en las primeras encuestas. Bueno, termina con este porcentaje que lo deja en tercer lugar y decide retirarse. Muchos dicen, ¿será que ahora sin él, que es un poco la figura que quizás muchos consideran llevó al partido líder a que ahora ellos tomen decisiones propias o esa cantidad de votos se vayan para alguno de los candidatos que van al binomio o a la segunda vuelta electoral, mejor dicho, al balotaje, el FCN Nación y la UNE. Veremos qué pasa. Bueno, gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias del país. Tras nueve días de que se realizaran en nuestro país las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral oficializaba los resultados de la primera vuelta de estos comicios. Tras diversas impugnaciones y señalamientos de anomalías, el ente electoral resolvió y divulgó las cifras oficiales de la elección presidencial confirmando en el primer lugar, como ya sabíamos, a Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional Nación y declarando ya definitivamente en segundo lugar a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, relegando en tercer lugar al presidencial del partido líder Manuel Valdizón que renunció y que decidió salir de este partido político. Ya la diferencia de votos entre el segundo y tercer lugar se hizo más evidente y más clara y ya está muy definido justamente que en 11 municipios de 7 departamentos se van a repetir las elecciones, lo que no afectaría, indudablemente, así lo decía el Tribunal Supremo Electoral, este resultado oficial de las elecciones del pasado domingo. Declarar la validez de la elección presidencial, verificada el día 6 de septiembre de 2015. De esta forma el Tribunal Supremo Electoral declaraba válidos los primeros dos lugares presidenciales de las elecciones generales a nueve días de haberse celebrado el proceso electoral. El día 11, o sea el día viernes anterior, pues venció el plazo que tenían las diferentes juntas electorales departamentales para las revisiones de las impugnaciones que se dieron en cada junta receptora de votos. A partir del día sábado, hasta hace un momento, el Tribunal Supremo Electoral pues le dio cumplimiento a analizar todas esas impugnaciones que inclusive presentaron ante este tribunal. Rechazados los 104 recursos de impugnaciones mediante el Acuerdo 363-2015, el máximo ente electoral decretaba la celebración de la segunda elección presidencial para el domingo 25 de octubre y que partidos competirán por la presidencia del país. Con la participación de las planillas de los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, integrada por Guilherme Morales para presidente de la República y AFED Ernesto Cabrera Franco para vicepresidente y Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrada por Sandra Julieta Torres Casanova para presidente de la República y Mario Roberto Leal Castillo para vicepresidente. El tribunal oficializó las cifras finales de las votaciones de presidente y vicepresidente del país. Jimmy Morales del FCN Nación obtuvo un total de 1.152.394 votos pasando en primer lugar a la segunda vuelta, mientras que la disputa por el segundo lugar entre Sandra Torres de la UNE y Manuel Valdizón de líder concluyó con 17.904 votos de diferencia colocando a la UNE en el segundo lugar. El partido Fuerza obtuvo el cuarto lugar con 313.673 votos, mientras que el binomio presidencial menos votado fue el del Movimiento Nueva República con 28.383 votos. Está pendiente por el tribunal adjudicar los cargos de diputados por lista nacional, diputados distritales y diputados al Parlamento Centroamericano. La elección de corporaciones municipales le corresponde...